Silvano Aureoles también se refirió a los datos que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Dijo este lunes que sin acusar a nadie, pero hay que ir hasta el fondo de las investigaciones, ver qué pasó con el dinero en el dos mil quince, según los datos que sabemos, hubo un robadero o no conocemos el destino de miles de millones de pesos que el gobierno federal destinó para Michoacán, ¿no? Pide el gobernador que la Auditoría Superior de la Federación vaya a fondo, sea quien sea, pero ya ahora sí que se dé con los culpables. Yo espero que no, porque eso es lo que, sin acusar a nadie, porque no, no tengo elementos para ello, es un tema que lleva la Auditoría Superior, pero yo espero que las regularidades que se detecten se vaya a fondo en ellas y se aplique la ley, porque es lo que lastima mucho a la sociedad, le genera rencor, enojo y coraje con la clase política y con los gobiernos, porque a pesar de que se dice, sí hubo irregularidades, luego nunca pasa nada. Entonces yo espero que el órgano superior de auditoría, con todos los elementos que tiene, proceda y vaya a fondo. La Auditoría tiene capacidad para hacer incluso las denuncias correspondientes, y sea quien sea, aquí no importa de qué partido o de qué gobierno o quien sea, el chiste es que no haya impunidad. Yo espero que sin ninguna dedicatoria, porque no se trata de eso, sino que simplemente los hechos indebidos no caen impunos. Gracias. 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 Gracias.